El que fuera procurador de justicia del estado, un hombre con un origen y pasado muy controvertido, pero que continúa en el equipo del gobernador Silvano Aureoles, seguramente que por una situación de confianza y eficiencia es José Martín Godoy Castro. Para él hubo una instrucción directa, mantener la seguridad y la paz en Michoacán, que es la demanda más sentida de todos los michoacanos. Señala el gobernador que se le ha invertido mucho a la seguridad pública, por lo cual no debe haber retroceso con este enroque. En esta etapa que sigue, tiene el maestro Godoy Castro la encomienda de continuar los trabajos que se nos quedan definidos. Es mantener la seguridad y la paz en Michoacán, que es sin duda la demanda más sentida y más preciada de las y los michoacanos. Es una tarea que demanda mucha capacidad, experiencia y todos los elementos para poder entregar resultados lo más pronto posible en la siguiente etapa. En Michoacán le hemos invertido mucho al tema de la seguridad pública. Hemos generado con éxito un elemento fundamental que es el capital humano. Hemos rogado formar un número muy importante de nuevos policías que están listos para enfrentar la siguiente etapa. Hemos invertido mucho en tecnología. Somos los estados que más le han y activo de infraestructura. Y entre otras cosas, eso debe de servirnos para cerrar en los años que faltan del gobierno con éxito y llevar a Michoacán a ser de los estados con mayor seguridad del país.